hay una frase bíblica que me fascina y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres señores en su propio país acaban de desenmascarar a joe biden en torno al tema dominico haitiano un artículo extenso que voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted lo lea si no sabe inglés no importa lo puede traducir al español en google en ese artículo de un periódico de tendencia incluso demócrata como lo es el emblemático new york times ahí se explica todo y leyendo las cosas entre líneas queda claro que república dominicana no tiene que ver absolutamente nada con lo que está ocurriendo en haití pero esa perla no la digo yo no la hace o no hace la reflexión del lugar ningún comentarista local un josé peguero francisco tabárez rafael guerrero ariel lara un servidor a neody santos somos pueblo no el new york times por eso es que hay que investigar por eso es que hay que leer voy a dejar el artículo el link para que usted entre en la descripción del vídeo ese artículo lo dice todo y desenmascara a joe biden en torno al tema haitiano y si se quiere se puede interpretar que exime a república dominicana de toda responsabilidad pero yo voy a entrar en materia largo y tendido si usted quiere saber qué es lo que en verdad está ocurriendo en haití y por qué metieron al medio a república dominicana quédese ahí si está parado siéntese sentado acuéstese señores qué es lo que pasa miren la administración biden tiene un problema en haití porque la situación que vive ese país le abre varios frentes el primer frente es el migratorio una migración hacia eeuu en momentos en los cuales la economía está tratando de recuperarse lo que hace es no sólo hacer que ese proceso sea más lento sino introducir elementos desestabilizadores y esto puede a su vez afectar las elecciones las presidenciales que vienen por ahí por ende no conviene una migración haitiana a raíz de lo que está ocurriendo en ese país el segundo frente tiene que ver con la seguridad estoy citando los elementos que salen a relucir en ese artículo en el new york times la seguridad y es básicamente que aunque no lleguen elementos nocivos del ámbito digamos de de criminal por así decir no el simple hecho de que se tenga presencia haitiana en eeuu hace que estos sean utilizados para labores que afecten la seguridad de eeuu oigan bien ahí tenemos ya dos puntos el tercero tiene que ver con el aspecto geopolítico tiene que ver con china de qué manera china por su lado pudiera capitalizar el caos que está dándose en haití para perjudicar a eeuu ahí tenemos tres elementos fuertes entre otros que cita ese artículo que es extenso que afectan a eeuu a partir de lo que está ocurriendo en haití entonces qué pasa que eeuu en su condición de imperio se siente golpeado y afectado pero irónicamente en aras de defender sus intereses eeuu no puede entrar directamente en haití y aquí viene el otro punto en donde amén de lo que explica el times un servidor agrega los propios señores no puede entrar en haití porque ya eeuu sabe que entrar en haití se traduciría sí o sí para ellos en algo similar a lo que pasó en afganistán e incluso en algo similar a lo que pasó en vietnam y por qué razón porque en haití existe una estructura anómala socialmente hablando en cuanto a la repartición del poder que obedece sólo a la naturaleza de ese país es algo similar al obstáculo que encontró eeuu eeuu al igual que rusia en afganistán que era la característica accidentada del terreno de el aspecto topográfico el hecho de que en afganistán tenemos montañas por aquí montañas por allá que incluso inviabilizan o dificultan la comunicación entre la propia sociedad afgana haciendo que se se haga permanente el tema de las tribus porque porque son comunas aisladas y están aisladas por las constantes montañas eso dificultó a nivel de logística las operaciones militares de eeuu y de rusia y eso a su vez fue lo que hizo imposible dominar afganistán en el caso de haití su obstáculo homólogo por así decirlo su semejante no está en el ámbito del terreno está en el ámbito de la construcción político mafiosa político criminal y me refiero a lo siguiente en haití tenemos las bandas esas bandas operan desde hace décadas con los políticos yo he dicho aquí que esas bandas patrocinan a los partidos y los partidos cuando llegan al poder le permiten operar oigan qué escenario tan bizarro tú me das dinero a mí para mi campaña para yo hacer proselitismo político y si yo llego al poder yo te doy luz verde para que tú sigas para que tú sigas capturando extorsionando secuestrando gente y sigas haciendo dinero dinero que luego esas bandas le van a pagar en parte a los partidos políticos esa locura usted sólo la va a encontrar en haití vamos a llamarle a eso proselitismo bizarro pero en esa misma línea hay un fenómeno que en el pentágono también se ha detectado y es algo que no se ha dicho y usted lo va a saber ahora señores en haití se ha dado un desplazamiento de la plutocracia la plutocracia convencional de haití se mudó a república dominicana y está haciendo negocios en rd y le dejó la plaza a una nueva plutocracia unos nuevos ricos 3.0 cuyo método de hacer negocios y dinero está vinculado directamente al caos que generan esas bandas yo les vuelvo a reiterar el ejemplo aquel caos bueno no hay combustible y como no hay combustible cuando llegue el precio sube exorbitantemente pero ese combustible viene desde república dominicana aquí el galón se compra a 300 pesos y en la nación vecina se vende en 2200 o sea un 500 600 por ciento de aumento en el valor claro su equivalente en dólar una locura pero esas familias nuevas que han ocupado ese nicho y que han provocado la salida de la plutocracia convencional son las que están haciendo negocios hoy día con esas bandas y esas bandas a su vez con los políticos en el pentágono se ha llegado a la conclusión de que eso es indestructible de que no hay forma humana en la cual usted pueda destruir o acabar con eso y por lo tanto llegaron a la conclusión de que entrar eeuu en haití como quien dice aquí está el imperio venimos a imponer la ley el orden saben que eso será un fracaso rotundo pero qué pasa y sigo aquí ya entre elementos que revela el estudio más cosas que he colocado fruto de reflexiones vamos al al punto que fue lo que lo que salió digamos de agota que eeuu y esto ya está confirmado estaba buscando hacer una coalición pero esa coalición no iba a tener a eeuu como elemento frontal hay dos escenarios distintos uno es eeuu en frente con canada francia inglaterra vamos para allá pero eeuu dirigiendo eso ellos no querían ese escenario ellos querían un escenario en el cual eeuu fuese el armador ven tu francia ven canada ven inglaterra ven brasil decir no pero no denle para allá o sea ellos querían ocupar el rol de armador para estructurar esa flotilla no o ese cuerpo de ocupación mandarlo a haití pero quedarse ellos exento usted evidentemente para no querer acarrear hacia la imagen de eeuu todo lo que pudiese ocurrir allí porque eso iba a afectar entonces a la imagen del imperio pero qué ocurrió que cuando la administración biden fue a buscar fue armar esos señores adivinen qué pasó nadie quiso entrar en el combo nadie quiso coger ese tiro por el imperio se le negó canada que es un gran amigo ideológico actualmente de eeuu se le negó francia inglaterra lo pongo ahí imagino que hablaron también se habrá negado nadie quiso participar en ese asunto para ocupar haití y una vez más la pelota le quedó en las manos a eeuu y según dice el times o según se desprende de lo que se plantea en el times es ahí cuando surge el conflicto con república dominicana el times no dice directamente que la administración biden buscó el bajadero de meter a república dominicana en ese problema no lo dice pero si dibuja si revela la situación que he narrado justo antes de que entrase república dominicana en el escándalo o sea cuando ellos ven según dice el times que nadie quiso participar en eso entonces ahí surge el conflicto con república dominicana y qué es lo que el times está dando a entender entre líneas el new york times que el conflicto con república dominicana fue la solución última que le quedó a joe biden tras percatarse o tras cerciorarse ver que ningún país o ninguna otra potencia le iba a hacer el juego en haití claro aquí usted se preguntará bueno pero por qué no querían hacerle el juego hay dos componentes y de esos dos componentes hay uno que voy a explicar ahora y el otro que es mucho más complejo lo voy a dejar para un análisis del fin de semana pero el primer componente tiene que ver con con el dinero tiene que ver con el capital señores ocupar un país demanda recursos paga de soldados pero también compra de equipos y mantenimiento de esos equipos versus la relación costo-beneficio no es rentable ningún país del mundo está obligado a asumir un asunto que afecta a las arcas económicas del mismo y que a su vez propicia que se afecte la calidad de vida de su población por ir a salvar a unos pendejos que están en un caos que es de ellos que están en un caos porque no se ponen de acuerdo entre ellos pero eso no lo digo yo esa es la razón por la cual ellos no se arriesgan a eso entonces ahí viene después de el lío que le arman a república dominicana en síntesis lo que está revelando el times el new york times es que a república dominicana literalmente hablando en buen arcot popular de nosotros la metieron al medio nadie quiere ok se tumbó esto que lo que queda bueno mire presidente recuerde que ellos hacen frontera con los pendejos estos de dominicana eh presidente no pero echa la solución vamos a darle para allá y arman entonces el tema que el de la narrativa que ya usted conoce de que en este país se está haciendo esto de que de que en este país por el tema de la tez de piel bla 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 ya usted se sabe el cuento señores lo que acaba de revelar el times es que república dominicana fue el bajadero que buscó joe biden ante la incapacidad de poder concertar una fuerza de ocupación internacional porque ningún país quiso meterse en haití así de siempre señores tú lo estás oyendo así de simple pero eso no lo dije yo eso se revela en ese artículo del times que yo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted entre y lo vea en palabras más llanas a joe biden lo acaban de desenmascarar a joe biden le acaban de quitar la careta con el tema de la vecina nación se deja ver claro que al presidente de eeuu no le importan los derechos humanos o la suerte de esa gente pero repito una vez más no fui yo que lo dije eso está en ese artículo del times por eso dije al principio y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la realidad es que en la vecina nación en la nación de al lado se dio algo similar a lo que ocurrió con la primera revolución industrial en inglaterra y aquí voy a hacer un símil una comparación hasta grotesca y bizarra entre entre esa revolución industrial y la criminalidad en haití porque lo que ocurre es que una vez puesto a operar ese modelo político corrupto criminal y al mismo tiempo plutocrático en haití en donde bandas alimentan al aparato político y a su vez a la nueva oligarquía de dicho país eso se convierte ya en una norma se convierte en una especie de algoritmo de poder que rige los destinos de la sociedad en ese ámbito entonces algo similar a lo que pasó con la primera revolución industrial que cuando se hizo norma por así decir aunque comenzó siendo caótica cuando se regularizó terminó siendo el lexema del capitalismo clásico en lo adelante eso es lo que está ocurriendo en haití que ese modelo que opera ahí se ha hecho ya cultural y que al hacerse cultural cuando usted desplaza a una célula o a una banda lo que pasa es que como es cultura viene otro más adelante que asume ese rol eso fue lo que el pentágono descubrió por eso no se quieren meter directamente allí porque saben que al final del día será una bendita pérdida de tiempo yo prometí que les iba a revelar qué es lo que en verdad está pasando en haití tomando este artículo del times del new york times más reflexiones que hago a partir de esos datos y conocimiento histórico y los testimonios de gente que me colabora desde allá haitianos dominicanos que colaboran con esta plataforma empresarios he hecho llegar hasta ustedes lo que modestia aparte es la versión final de la problemática dominico haitiana si usted vio esto ya usted sabe qué es lo que está pasando ahí ya usted sabe por dónde es que andan los tiros con joe biden y su discursito en pro de la defensa de los derechos de esa pobre